Hola a todos, les quiero presentar un gol que para mí fue muy importante, tengo muy lindos recuerdos y se marcó en un partido que fue determinante para nosotros en el 2014. Un abrazo para todos. ¡Gol! ¡De San Lorenzo, Nacho! Y es el gol hasta ahora de la calcificación, San Lorenzo 3, Botafogo 0, Briso Piatti.